El presidente Donald Trump se dio anoche un auténtico baño de masas en Sunrise al norte de Miami. Ante un recinto lleno de seguidores republicanos, el jefe del Ejecutivo volvió a hostigar a la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, que anunció que continuará con la investigación del juicio político. Pero cuando tengo una llamada telefónica perfecta, con todas las cosas horribles que ellos han hecho, con el presidente de Ucrania, ellos pretenden que eso sea la base para un juicio político. Trump, que viajaba a Florida por primera vez tras cambiar su residencia de Nueva York a este estado, aprovechó también para mostrar su apoyo a los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua y aseguró que Estados Unidos nunca será un país socialista. Para aquellos que están tratando de imponer los horrores del socialismo en nuestro país, digo esta noche de nuevo, Estados Unidos nunca será un país socialista. Nunca. Entre el público había un gran número de latinos que mostraron su apoyo a las políticas de Trump, especialmente para reducir al máximo la inmigración ilegal procedente de América Latina y la construcción de un muro en la frontera con México. No es política dura, él está protegiendo nuestros intereses como americanos. Tenemos que proteger nuestro país para después poder ayudar a los otros países. Tras el evento político, el presidente Trump se dirigió a Mar-a-Lago, donde está previsto que pase el Día de Acción de Gracias junto a su familia. Anthony Belchi, Vot de América, Miami.